¡Suscríbete al canal! Fue un gusto cuando me dijeron de hablar con ustedes y luego hace bastante que no charlamos un placer el diálogo. Sí, la verdad que hace bastante que no tenemos el placer de hablar contigo. También estamos, viste, haciendo el programa de radio por Zoom, cada uno en su casa. Bueno, todo se torna muy dificultoso, no estamos yendo a la radio, obviamente. Pero, Gabriel, un poco el motivo de esta llamada es que nos cuentes la, creo, si no me equivoco, rectificame, fuiste testigo en la causa de Gil Garbó, ¿no? Sí, fui testigo, pero hay un temita. A ver, resulta que al haber sido testigo en la causa que está incluyendo el fiscal Picardi, que es la que está la jueza, la doctora Capuchetti, que ya testimonié, resulta que razones de prudencia indican que es preferible que yo no hable sobre lo que testimonié y de lo que no testimonié, digamos, sobre el testimonio en general, porque puede entorpecer la pausa, la investigación. Si yo le digo algo, a ver, entonces, en función de lo que testimonié, me estoy guardando silencio. De hecho, no he dado ningún reportaje a ningún medio, salvo ustedes, que es un gusto. Pero prefiero no hablar del tema de Pepe Rodríguez Simón y ni de nada en relación a lo que testimonié. Ustedes son abogados y creo que entienden de lo que estoy hablando, que pueden torpecer, y me parece que la prudencia acá indica no hablar sobre lo que testimonié. Solo puedo decir que, en líneas generales, ratifiqué lo de que es público notorio conocimiento, que salió en varios medios. Sí, Gabriel. Hola. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, Gabriel. Se entiende totalmente, entendemos los procesos judiciales, le explicamos a nuestra audiencia que los testigos tienen, digamos, el cargo de decir verdad, no como los imputados en una causa en donde pueden defenderse y hasta pueden mentir. Y encima, Gabriel es fiscal federal y fucilado público, por lo cual su testimonio es valioso. Todo lo que conocemos de la situación es lo que ya ocurrió, y esto creo que sí vas a poder hablar con tranquilidad, Gabriel, de lo que fue, de alguna manera, el manejo de la procuración, ¿no?, en manos del macrismo, sin dar detalles de lo que testimoniaste, pero sí hasta nos puedes dar una opinión sobre cómo ves en la actualidad la situación, salvando la cuestión de jerarquía, porque vos sos parte del Ministerio Público, pero, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, cómo ves que... Perfecto, mirá, sí, la reforma judicial y la reforma de la ley del Ministerio Público también. Exactamente. Creo, mirá, eso sería muy importante para mí que salga la ley de la reforma del Ministerio Público, para que la audiencia recuerde, hay un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, que fue a diputados, que aparentemente se harían algunos cambios, pero todavía no se debatió en el recinto en la Cámara de Diputados. El proyecto lo que prevé son algunos cambios que busca darle al Ministerio Público Fiscal algún dinamismo distinto, y entre esos cambios que hay, creo que uno de los, por ahí, mal discutido para algunos, no para mí, es el de modificar la forma de elección de la Procuraduría o Procuraduría General de la Nación, que ahora le explico, pero otra de las cuestiones que nadie discute, que es excelente el proyecto, es crear una Procuraduría de Género. Se va a crear el proyecto previo, es crear una Procuraduría especial dedicadas a las cuestiones de género, a la de violencia doméstica, violencia contra la mujer, por diversidad de género, y como un carácter de Procuraduría, y después también crear una Procuraduría especializada en Segunda Social. La Procuraduría tiene aspectos que son muy importantes para enmarcar una Procuraduría General de la Nación y un Ministerio Público Fiscal de acuerdo a las exigencias del artículo 150 de la Constitución Nacional. En relación a la elección del Procuraduría, lo que prevé es modificar la elección que actualmente se elige Procuraduría por dos tercios del cuerpo del Senado. Lo que sería, se necesitan el 66% de los votos de senadoras y senadores para elegir una Procuradora o un Procurador. ¿Qué prevé el proyecto? Flexibilizar y elegir la Procuradora o el Procurador con una mayoría absoluta. Y, digamos, entre los presentes, con un voto, podés elegir Procurador o Procurador. ¿Por qué no solo estoy de acuerdo, sino por qué es constitucional esto? Primero, es constitucional porque la Constitución impone lo que se denomina una obligación de resultado y no de medios. Es decir, ¿qué impone la Procuración o la Constitución? ¿Cuál es la manda? Es que el pueblo de la nación argentina tenga un Procurador o una Procuradora. Esa es la obligación del Estado argentino, resignar una Procuradora o un Procurador. Por eso digo que es el resultado y no de medios. ¿Por qué? Porque la vía a través de la cual se debe elegir Procurador, el modo, el cómo votar en el Senado para el acuerdo, depende del arbitro del legislador. Entra dentro de la discrecionalidad del legislador. Entonces, se puede modificar el dos tercios por una masorilla de ocho lutas. Y en este caso, no solo se puede, sino que para mí se debe hacer. ¿Por qué? Porque si hay algo que está demostrado en la Argentina en los últimos años, es que está en crisis el consenso para generar un acuerdo en las cámaras, tanto diputados y senadores, de dos tercios para la elección, de aquellos representantes de institutos o organismos u órganos que prevé la Constitución y que no se puede elegir porque no se consiguen dos tercios. Primer ejemplo, defensor del pueblo de la nación. Se necesita dos tercios de ambas cámaras. Hace doce años que Argentina no tiene defensor del pueblo. Y en la temática de la procuradora o procurador, dos gestiones distintas elevaron pliegos y no se consiguió, es decir, la de Macri presidente y la gestión actual. Y no se consiguieron dos tercios en el Senado para poder elegir procuradora o procurador. Esto que demuestra que está en crisis ese consenso y que está en crisis la capacidad para elegir a través de un dos tercios procurador o procurador. Con horario de esto, que esta formalidad del dos tercios es un obstáculo para que el Estado Nacional argentino designe procuradora o procurador que es la obligación de resultado y ese obstáculo hay que removerlo. Porque si hay algo que impide cumplir con la Constitución Nacional debe ser modificado. Flexibilizar va a permitir elegir procuradora o procurador. Por eso me parece que sería saludable para la salud institucional de nuestro país modificar y flexibilizar mejor la elección de procuradora o procurador. Gabriel. Sí. Sí, buenas noches. Adrián Albor te saluda. Sí, ¿cómo estás Adrián? ¿Cómo andás? Te gusta. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Gabriel, en alguna medida este problema de reunir los dos tercios tiene algo que ver con la reforma de la Constitución del año 94 cuando se pone el tercer senador que son dos para la mayoría, uno para la minoría y para conseguir no se modificó todo aquello que se pedía con dos terceras partes de las cámaras. No se modificó esto y resulta que ahora para tener un proyecto político para nombrar a cualquiera de esos cargos que son necesarios dos tercios necesita haber ganado en todas las provincias. Para tener los dos senadores en todas las provincias. Claro. Es muy importante lo que estás señalando. Es muy importante. Yo lo que no encuentro es todas aquellas personas que dicen que es inconstitucional esto no encuentro ningún argumento que realmente pueda considerarse o algo por el cual alguien pueda tomarse para que seriamente se tome ese argumento como que podría ser inconstitucional. Es constitucional por donde vos lo mire. Lo que la Constitución no es probable está permitido y la Constitución no en ningún momento de la Constitución legisla ni expresa, ni explícita, ni implícitamente lo dice. ¿Cómo elegir a la Procuradora o al Procurador? En ningún momento. Realmente, lo inconstitucional es tener un Procurador que no fue un Procurador interido durante tanto tiempo que no fue nombrado por el Ejecutivo Legas. Y acá hay que ver que la responsabilidad donde está, hoy está en el Congreso de la Nación. Hoy la tienen los diputados que tienen que votar ese proyecto. En el trabajo de comisión de la Cámara de Diputados se hicieron algunas modificaciones al texto de cómo vino el Senado. En principio, esto indicaría que había un acuerdo, pero bueno, sé que faltan algunos votos, si no, estaría discutiéndose. Entonces, me parece a mí que hay que pensar quienes hablan de la República realmente en el mandato constitucional que es una forma también de pensar en la República y estar de acuerdo, removiendo los obstáculos que impiden de esa exigencia de tener una Procuradora o un Procurador. Aparte hay otra cosa, también habría que modificar la elección del Defensor del Pueblo de la Nación. Hay que modificar todas las exigencias de los dos tercios, porque si no vamos a seguir con inconstitucionalidades por omisión. Por ejemplo, no tener Defensor del Pueblo es una inconstitucionalidad por omisión, porque no está cumpliendo con la Constitución. Esto es independientemente de quién esté a cargo en cada organismo. Es una cuestión de normalizar las instituciones y cumplir con la Constitución Nacional. Gabriel, estamos hablando con Gabriel Heredia, Fiscal Federal. Quiero, antes de terminar esta entrevista, siempre es un placer hablar con vos, y creo que lo que te voy a preguntar no tiene que ver con lo que te testimoniaste en la causa que nos informaste al principio, y tiene que ver con si esos cuatro años. Gabriel Heredia era fiscal en la UFICES, que era la fiscalía que se ocupaba de la Seguridad Social. Y la pregunta que te quiero hacer, Gabriel, es si en tu caso el desplazamiento, como lo fue de otros fiscales, se debió a tu función específica y el cumplimiento de tu función específica, o sea, de hacer las cosas que tenía que hacer como fiscal. Yo creo que, a ver, está en... Yo siempre trato de rescatar lo positivo de las circunstancias, ¿no? Yo en ese momento, la fiscal de Seguridad, ayer le estaba a cargo del oficio, que me desplazaron y me asignaron a subrobar una fiscalía laboral, con lo cual lo he hecho el fiscal de Seguridad Social y fiscal laboral, que, la verdad, que estamos haciendo un gran trabajo en la fiscalía laboral. Creo que, obviamente, al gobierno le molestaba... De hecho, me acuerdo en un artículo que salió en algún medio de algunos fiscales y fiscalas que el gobierno, además, que nos nominaba como en los ojos, refiriéndose en ese momento a Juan Pedro Suárez, a Gabriel Abotín y a mí. Sí, porque recuerdo una... A ver si ustedes la van a recordar. Van a recordar un dictamen mío que se acuerdan que hubo una resolución de la Secretaría, si no hubiera sido otra cosa. Más allá de todas mis denuncias finales, por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros, a Lucca Couto, a Blanquea, al director ejecutivo de la señora en aquel entonces. Pero hubo también otro hecho, que por ahí no se habla tanto. Que en el febrero del 2017, cuando todavía regía la movilidad de la ley de movilidad de la jubilatoria en el año 2015, en 1417, que era la que se sancionó con Cristina Presidenta, todavía el Macribo no había mandado el proyecto de una ley para modificar esa movilidad, que hubo en marzo, febrero, febrero del 2017, hubo una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, por el cual resuelve, desde el punto de vista administrativo, no cumplir con la pauta de movilidad. Y aplicar otro índice. Era más para abajo. Ese día, a que al día siguiente, Macri iba a hacer una conferencia de prensa, no, cuando eso se le publicó en el boletín oficial, ese mismo día Macri, a las cuatro de la tarde, iba a hacer una conferencia de prensa por el tema de la causa del correo que estaba en efervescencia pura, en todo el trabajo de la extraordinaria fiscal Gabriela Boquín. Cuando sale esa resolución de la Secretaría de Seguridad Social en el boletín oficial, amanecimos todos, todos, y en el mundo de la Seguridad Social, diciendo, que era un disparate, que la actividad administrativa es sublegal, que el secretario, la Secretaría de Seguridad Social y el ANSES, no pueden no aplicar la pauta de movilidad para marzo, que tienen que cumplir la ley. ¿Cómo van a hacer el principio de legalidad? Se lo olvidaron. Y vinieron al ANSES, a la oficina, Sergio Massa y Margarita de Tobliza, a plantear, a mí como fiscal, no de aseguración, sino de la oficina, como diciendo, miren, le pido que haga algo, señor fiscal, para impedir esto, y investigue si hay algún delito por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Hicimos un trámite en el día, hice una recomendación, porque era grave, al Poder Ejecutivo, y nos conseguimos que el gobierno, en ese mismo día, yo saco el dictamen a las dos de la tarde, a las cuatro estaba la conferencia de prensa, conseguimos que se retracta, y el presidente, cuando hace la conferencia de prensa, empezó hablando, antes de hablar de la causa del Correa, que se habían equivocado, y que iban a corregir, etcétera, porque conseguí que, podría decir, doble a los que cambien, y que cumplan con la ley de movilidad. Todas estas son cuestiones que sé que a ellos les molestaba, les molestaba. Gabriel, yo te voy a contar una cosa, como estamos hablando con Gabriel Debedia, fiscal federal, y es un gustazo para nosotros, que tenemos en este programa, yo te voy a contar cómo explico yo cómo le afecta a la gente los manejos que hizo el matrismo con la cuestión de la Procuradora General Giscarbo. Y lo cuento muy sencillo. Había un fiscal, Gabriel Debedia, que denunció el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo corrieron del cargo que tenía, pasó a otro fiscal, el juez sobrecilló, y el fiscal nuevo no apeló. Así es como te afecta a la vida el cambio de la Procuradora General de la Nación. Así lo cuento. Claro. Gabriel Querido. Aparte, cuando uno denuncia, cuando uno denuncia, lo hace con la convicción que está cumpliendo su función. Y no es lo mismo, los fiscales, alguien puede decirme que los fiscales somos fungibles, que da lo mismo uno que otro, pero la verdad es que no. La verdad es que no da lo mismo. Gabriel, vos sabés que este es un programa periodista, así que nosotros siempre decimos que el tiempo en este programa es tirano prófugo. Te mando un saludo muy grande, Cecilia Fernández, te mando un beso grande. Sí, Cecilia, que la quiero mucho, Cecilia, te mando un beso grande, y yo soy uno de los grandes ejemplos. Y aparte, muy trabajadora, muy trabajadora. Bueno, la verdad que es un gusto verlos, escucharlos, digo, y probarlos con energía y algo importante. ¿Hace cuánto tienen el programa juntos? ¿Hace cuánto tiempo? Eso es importante, porque habla del buen compañerismo. Totalmente. Gracias, Gabriel. Nos amamos, Gabriel. Nos queremos mucho. El programa bailando. Terminamos ya, ya, ya. Como estamos los viernes, terminamos el programa bailando, como bien dijo Adrián recién. Bueno, te agradecemos, te agradecemos mucho, Gabriel. Y a seguir trabajando por la justicia social. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Hemos hablado con el federal Gabriel Debería. Gracias. 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 Gracias.